Me llamo Suleman. Tengo 32 años. Soy de Guinea Conakry. Tengo una hija. ¿Por qué tuviste que salir de tu país Suleman? ¿Por qué me quedé mi país? Porque no me ayudó a los doctores de mi país. No, me ayudó a mi mujer. Mi mujer morir como su bebé. ¿Por qué no tengo la courage de permanecer? Si yo mismo he malado un día, voy a morir. Eso es lo que pensé. Eso es lo que me acordaba de salir. Porque en Guinea no tiene futuro. Desde que sales de Guinea Conakry hasta que llegas a Europa por mar, ¿por cuántos países cruzas? Tres países. Mali, Algeria y Libia. ¿Y en Libia cuánto tiempo estás? Llevo cinco meses en Libia. ¿Cómo era la vida allí? Malo, no bueno. ¿Qué es lo que pasa en Libia? Trabajo forzado. Estas cinco meses que yo llevo en Libia, hay una Arabia que tiene armas. Si tienes trabajo, viene a correr diez negros o veinte negros. Vaya con este trabajo, fuerza, no pagar. Comer solo pan en agua. No dormir bien, no vivir bien. Sulemani, ¿cómo llegas al barco que te trajo a Europa finalmente? Trabajo. 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 Trabajajosa. Trabajó. Hicorajosa. Trabajo. Trabajosa. Intentación. Trabajosa. estar contenta. Ahora, el día que viene a Valencia, es un buen sentimiento. ¿Qué ha supuesto Cear para ti? Se me ha hecho rir. Se me ha hecho rir. Ahora he estudiado castellano. Estoy estudiando en el curso de fontanero. Si yo termino mi curso, tengo papel para trabajo. Puedo trabajar. Ahora tengo que ver a mi hijo.